Hola, qué tal amigos de la cantina RD y de zona restringida en el día de hoy tenemos una entrevista exclusiva con un joven talento que se ha dado a conocer a nivel internacional y que por supuesto ha dado mucho de qué hablar al alcanzar la fama con solo dieciséis años y estamos hablando de Juan Frank quien estará en el día de hoy compartiendo con nosotros parte de su trayectoria y por supuesto de nuevos proyectos que en el día de hoy estará hablando con nosotros aquí en exclusiva para zona restringida Juan Frank hola Juan cómo estás cuéntanos qué tal gracias por aceptar esta entrevista muy buena muy buena súper bien encantado de poder estar por aquí ya tenía ganas de hacer esta entrevista y nada con muchísimas ganas de de reírnos un rato y pasarla muy bien para todos los oyentes vamos a aclararle a la gente que a Janely se le pasó sí que yo sé que ya por el acento están diciendo pero él no es dominicano Juan Frank ese es canario ay no lo dije es verdad sí sí porque yo sé que la gente que que ve la entrevista de una vez dice pero y ese acento Juan Frank cuéntanos cómo tú entraste a la música cómo cómo fue que tú ingresaste a este mundo pues mira realmente yo llevo cantando desde pequeño porque yo siempre he cantado desde que yo tenía yo que sé desde pequeño con dos añitos ya yo me subí a un escenario pero realmente así como artista del género urbano pues yo empecé a tomármelo en serio a componer y demás sobre los once o doce años más o menos cuando yo tenía esa edad empecé a bueno pues a improvisar en los parques a hacerle tratar en mí un poquito de trap de reggaeton un poquito de alcohol también así que todo mezclándolo un poco y pues de poco a poco fui trabajando también formándome como artista ya lo personal para que para que pudiera salir Juan Frank que es todo lo que hoy estoy demostrando bien sabe que bueno ya a nivel mundial aquí en república dominicana hay muchísimas personas que han escuchado tus canciones y que te siguen entonces ellos te siguen pero que en sí muchos se saben tus canciones pero no conocen al artista o sea de dónde tú eres o sea cómo cómo te vas a conocer porque ok iniciaste a los doce años pero ya tienes dieciséis y está posicionado a un nivel que muchísimos artistas con trayectoria de diez veinte años no han podido lograrla entonces de dónde tú eres y cómo 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 te agarra esto de la popularidad y en estos tiempos pues mira yo soy de la de las palmas de la canaria de españa ahora soy allí de las islas canarias con esto de la o sea en la fama que tú has agarrado ahora y en medio de la situación que está viviendo el mundo cómo tú te sientes porque tú sabes que todo el artista que ya está se posiciona lo que quiere presentarse que muchas personas vean el talento que tiene y con esto de la pandemia es algo vamos a decir imposible que se pueda reunir un público que pues te sigue en sí para apreciar tu talento en tarima pues mira la verdad te voy a ser sincero me siento mal ya no sólo por mí porque gracias a dios mi familia mis amigos todos están están súper bien pero me siento muy mal por toda la gente que ha fallecido porque no no he podido yo también plan a mí me gusta mucho estar en conciertos poder disfrutar con mis fanáticos estar en tarima y demás y saber que he estado ya dos meses sin hacer eso tengo miedo hasta de volver a pisar la tarima y no sé tengo muchas ganas de volver a vivir esas experiencias porque realmente es lo que nos gusta juan yo escuché tu tema este bueno escuchado mucho pero como llora o cuando llora como yo escucho que en ese tema tú le das una mención a jay quiles y tengo entendido que tú lo hiciste con los mambo kings cómo se dio tu acercamiento desde españa con estas personas en puerto rico y al nivel que ellos están pues mira realmente todo gracias a mi equipo de trabajo de n7 music a mi manager david navarro bueno ellos tienen confianza y demás porque se conocen de hace tiempos atrás y pues bueno mi manager le mandó pruebas mías de mis canciones que yo he sacado y demás a jacín y hasta el día de hoy el chamaquito tiene mucho talento yo lo voy a apoyar muchísimo tal cualquier cosa que necesite pues ahí y resulta pues que así un día para otro y jacín le mandó una prueba del tema y y pues nada ya me dice me dice mi manera mira yo tengo la prueba del tema tú ahora tienes que buscarte la vida para terminar de hacer la letra y de buscar una base o sea imagínate me lo pusieron difícil porque realmente me da una base con con la prueba pero no me daban esa base o sea yo tenía que buscarme la vida sacar una como se dice pues una una base de youtube para que después me hiciera la base y pues fíjate fue así pongo en youtube la primera que me sale pan elijo esa y pegó súper bien y ya después le junte con y pues también gracias a mi manager como manejas tu juan frank que a esa edad de solamente 16 años tengas un acopio tan grande y que la gente le encanta tu música y que llegues a una fama tan impresionante como lo manejas pues mira la verdad que lo manejo súper bien porque para mí yo realmente hago música de corazón yo nunca hice música por fama nunca hice música por creerme mejor que nadie yo hice música y hago música de corazón para que la gente se siente identificada con mis letras y se sientan bien sabes porque realmente la música te desestresa muchas ocasiones en las cuales no no estás bien y para eso yo hago música sólo para no sólo para yo escucharla y yo también sentirme bien como artista sino para que la gente también la escuche y se sienta bien como como muchas personas porque realmente con mis letras también hay muchas veces que te das cuenta de muchas cosas que pasan en la vida me entiendes real y muchas personas como te mencioné al principio han utilizado tu canción para colocarla en historias en instagram en tiktok es una es algo increíble entonces cómo tú te sentiste cuando tú viste la acogida que tuvo este tema por todo el mundo porque es que la mayoría de las personas se identifican con con esta canción como tú te sentiste pues mira si te digo la verdad es un cúmulo de sentimientos que no puedo explicar porque es una locura ti o sea yo no yo no me espero que iba aquí va a pegar tan fuerte que sabía que a lo mejor iba a pegar eso siempre se tiene esa cosa o sea siempre tienes un poquito negativo y un poco positivo pero no pienses que va a pegar un palo tan fuerte como lo ha pegado que ahora mismo están viral en muchísimos sitios están metidos en playlist de méxico estamos viral en italia en el primer puesto o sea tú nunca te esperas que va a pasar eso porque yo estoy empezando yo apenas llevo un año de carrera como como artista profesional sabes entonces yo saber que he sacado cinco sistemas y cada tema tiene más de cuatro millones y que uno ya está casi los 60 millones de reproducciones en tres meses pues bueno para mí la verdad que es es una locura para mí y cuando tú te viste en el escenario de premios tu música urbano que es el premio que se hace en puerto rico que yo vi que tú ganaste una una estatuilla de ese premio como tú te sentiste al estar ahí dentro de los grandes del género del al que tú perteneces pues mira la verdad la verdad me sentí como como uno más o sea porque realmente los artistas que estuvieron allí te trataban o sea todo el mundo que te veía te saludaba o sea como si te conocieran de toda la vida sabes y aunque no te conocieran sabes todo el mundo te saludaba súper buena gente o sea todos los artistas que saludan y todos los artistas que me vieron y demás todos la verdad que me trataron como una persona más me sentí súper a gusto en puerto rico me sentí como una persona más y vamos no sé ni cómo explicar lo que me pasó ese día mira hay situaciones que quizás marcan la carrera de un artista y esta es una pregunta que a mí siempre me gusta hacérsela a los invitados y es que ha marcado tu vida que tú entiendes que después de eso tú has evolucionado o sea una situación que te ha cambiado de lo que tú eres a otra persona a tu entender o sea no te ha tocado vivir una una situación similar o algo que tú digas wow esto me ha cambiado esto me ha cambiado en el sentido para para yo llegar a lo que estoy haciendo ahora o lo que estoy haciendo ahora que me haya pasado algo para para cambiar de personalidad no que o sea dentro de la carrera dentro de la carrera que sea una evolución sea una evolución una situación que tú entiendas que marques un antes y un después de ti dentro de tu carrera más que una situación realmente cuando me dijeron de que o sea el mensaje así tal como te digo que yo no iba a llegar a nada y que no podía lograr nada porque no era nadie como eso fue una cosa que me chocó mucho y yo dije si davi pudo si lunai pudo si todo el mundo pudo porque yo no puedo hacerlo y esto se lo transmito a mis fanáticos también porque tengo muchos fanáticos cantan y siempre le digo lo mismo le digo si yo puedo hacerlo ustedes pueden hacerlo porque yo al final soy una persona de carne y hueso yo no soy diferente a nadie ni soy mejor que nadie me entiendes o sea yo realmente soy una persona que tengo pues muchas ganas de conseguir mi sueño como cualquiera le gustaría le gustaría hacer sabes cierto cómo se dio tu acercamiento con el equipo de trabajo que tú tienes con n7 music me parece que se llama ya que tú nos dijiste que ellos tienen conocen a los mambo kings desde hace mucho tiempo y a esa gente y se ve que es un equipo que tiene de grandes ligas como diríamos aquí pues mira la verdad fue gracias a otra persona que estuvo por ahí porque bueno david que es mi manejador de n7 music realmente se formó conmigo o sea yo fui el primer artista que se formó con dn7 music y pues bueno yo estaba con mis antiguos manejadores y ellos me liberaron y pues me liberaron y hasta el día de hoy es lo mejor que me ha podido pasar la verdad juanfrán dentro de todo el repertorio que tú tienes de canciones cuál podría ser esa canción que tú dices yo sé que uno como cantante quizás tú bueno me gustan todas pero siempre hay una que te identifica que fue la que más al público le llegó cuál ha sido esa que tú sientes que ha impactado bastante en día el momento de tu pues escribirla pues una que me ha impactado muchísimo ha sido el final quédate con la persona que te sepa valorar esa letra me ha impactado muchísimo porque yo la subí como una improvisación yo no la subí como canción y como nada y la subí 30 segundos estarán y en un mes me acuerdo de que se dispara todo o sea yo veía soledad por todos lados pues le digo a mi madre oye lo tenemos que sacar o no y me dijeron vamos me tenerlo porque claro ellos me decían a mí oye termina esa letra porque eso es un temazo eso va a pegar y yo le decía pero es una improvisación tal y yo como lo que yo lo dejaba ahí sabes no le prestaba tanta atención y eso fue a la semana al mes ya me di cuenta de que o sea que eso estaba pegando un boom flipante entonces dijimos mira vamos a grabarlo y como consiguió que estábamos en cuarentena pues lo grabé improvisado me hicieron una base la puse en los altavoces y ya lo grabé ok a la hora de tú escribir sabes que todos los artistas tienen una musa cuál es tu musa que te inspira pues si te digo la verdad no inspira nada porque es una cosa que me pasa hacia el instante o sea sí 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 de verdad termino la entrevista y a lo mejor estoy en el coche y me dan ganas de escribir es una cosa que me pasa en plan sin yo pensar nada no no es que me venga una música mira voy a componer no diga que tiene que tener un lugar específico para poder concentrarte y escribir sino que en cualquier en cualquier instante puedes hacer una una canción ahí está o sea donde me bille ok pero bien juan frank escuchando la canción como llora cuando lloras como llora como lloras este me suele hacerte la pregunta tú has estado alguna vez con una ex de un amigo tuyo no no nunca nunca yo respeto eso ok esta o sea esta canción que en lo personal yo cuando la escuché se me pararon los pelos o sea una canción que tú dices pero un jovencito de apenas 16 años con estas letras o sea es profundo y que tú dices pero qué le inspiró a él escribir esto o sea es algo que tú te quedas como que no no me cabe en la cabeza de que haya sido él quien escribió todo esto y que pues esta canción esté como está cuando tú montaste las voces o sea que ya tú tienes la canción montada cuál fue tu impresión al tú mismo estudiar estas letras porque como te digo un joven de apenas 16 años es en ocasiones un poquito que tú dices pero y qué vivencia puede tener él para semejante canción con él va más la del freestyle y que quédate con la persona pues mira la verdad que que no sé cómo explicártelo porque todo surge todo surge o sea al instante pasa todo por algo y pues mira te vas a reír pero ahí hay una parte del tema que dice que yo de ti me enamoré que nadie a ti te va a igualar y por la cara y mira y yo mira ya está lo dejo en la ducha y justo me sale lo de que yo de ti me enamoré me puse que yo de ti me enamoré que nadie te va a igualar y por la cara y mira y digo mira ya está lo dejo ahí y no pensaba ni que iba a dar tanto tanto así tan fuerte pero mira es una más viral de tiktok sí o sea es de la parte más viral de la canción eso es lo como lo que la gente más conoce porque hay quienes quizás inician a escuchar la canción y no saben cuál es la canción hasta que no llegan a ese punto porque que eso como que conectó conectó con el público porque que a muchas personas quizás le ha sucedido esto y por eso se identifican con lo que dicen esa parte de la canción en tu parte es tu perfilado en otros géneros que no sea el género urbano podríamos verte en otra vertiente algún día una bachata para los dominicanos ya que me nombras a los dominicanos te le voy a dar una sorpresa y mi próximo single va a ser de dembow junto a jowell mira que interesante trabajar este género como sabes un poquito rápido hay que manejar cierto cierto estilo de cantar no se si ya iniciaste a trabajar con el dembow pero ha sido fácil o la idea ya la está fluyendo ya ya está grabado el video clic y el tema oh ya desde qué tal lo sacamos no 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 si la verdad que es un temazo es un tema muy guapo un tema que la baby como yo digo la van a lo van a perrear dur pero bien o sea que tú eres polifacético o sea tú no sólo te te desenvuelven en el romanticismo sino que tú puedes hacer un rap puedes hacer un dembow como es el género de acá de todo aunque pero mira que bien excelente este en tu país hay un movimiento grande urbano si hay muchos artistas urbanos destacados por lo menos allá sí sí hay muchos artistas que cantan género urbano y que la verdad son unos duros cuál es tu inspiración o sea cuando tú eras niño como qué artista tú querías ser dentro del género urbano como daddy yankee y lo sigo queriendo ser y lo sigue queriendo ser ya que te voy preguntando por artistas aquí para cerrar con ese tema por lo menos de mi parte tú conoces una artista que le llaman lenis rodríguez o sea ella hace música claro si aquí en españa sí 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 ok interesante ya estuvo por aquí con nosotros y ella es dominicana o sea ella es dominicana radicada ya en españa y que también está trabajando con mucha calidad nosotros queremos que ya a modo de finalizar no sé si tiene una pregunta que a ella le mandaron hacértela y ella tiene o sea la pregunta más hecha en nuestras redes que a todos que más nos han preguntado en las redes vamos a dejar que aneliste la pregunta ella porque ella tiene vergüenza de hacértela vamos a darle ese pan caliente a ella lo que más me han preguntado desde que comenzamos a hablar y a dar promoción de que teníamos una exclusiva contigo pregúntale si tiene novia si está casado no sé si lo que tú le ibas a decir era porque él hablaba de que él hacía freestyle no no porque como es algo ya a nivel de reunión videoconferencia un poquito incómodo con el tiempo y las rimas pero no sé si tengas alguna ritma que a capela quieras hacerla para todos los las personas que van a ver la entrevista pero improvisado si tienes la vamos a decir ahora mismo si estás preparado para improvisar algo pues excelente sin vale pues mira te improvisó alguien dice a la capela tiene la improvisación es la mala loco de la conjugación yo tengo el estilo loco sabrosón esto esté siendo un rap solo con la canción y ahora solo sale con las palabras de la imaginación ya digo la vi cuando llora porque fue el colega al que al final le rompió el corazón yo le digo que lo quiero pero en verdad no porque al final nos enamoramos pero de nada surgió yo quiero que tú invites a este público principalmente al público dominicano a que te sigas y busque tu música que yo sé que es algo de lo que el público no se va a arrepentir oye pues mira todas mis plataformas digitales me llamo como juanfran en las redes sociales como juanfran.oficial y así me puedes encontrar tengo muchísima música ahí para que la escuchen y seguro les va a gustar Juanfran antes de irnos yo me gustaría que tú nos dijeras por aquí ya tú me dices que tienes unas cuantas colaboraciones pero quién sería ese artista que tú dices yo sueño con grabar con este artista quiero una colaboración con él quien sería esa persona con daddy con daddy con daddy hay que hacerle un llamado sí seguro que sí eso se va a dar porque con la calidad que tú estás trabajando es para lograr eso seguro que sí oye ya algún artista dominicano de los urbanos que te guste o sea que te guste su música pues mira me gusta mucho el alfa el gilco el crazy me gusta mucho también ok sí ya yo creo que con el éxito que tú has tenido yo creo que merece que los jóvenes talentosos que quieren lograr un sueño escuchan un mensaje una recomendación de parte tuya pues mira de que nunca se rindan de que luchen si de verdad les gusta y que si algún día piensan rendirse solo recuerden el día en que empezaron a planear ese sueño ahí ya ok ahí se van a dar cuenta de que lo que plan lo que planearon un día hacer sí o sea nadie lo puede derrumbar ok porque tú eres la o sea tu cabeza tú tienes que pensar quién eres qué es lo que quieres hacer y conseguir con eso entonces tú sabiendo de que tú eres fuerte nadie te va a derrumbar nunca perfecto muchísimas gracias por por la oportunidad para nosotros es un placer inmenso poder haberte entrevistado y esperamos que pues se siga dando y que si en una ocasión vienes acá a República Dominicana poder tenerte acá en nuestra emisora oye durísimo mil gracias de verdad yo súper agradecido y ya como te digo seguro que voy a estar pronto por allí a ver si se acaba esto ya y a romperla claro que sí excelente Juanfran éxitos y sigue tirando para adelante suerte un abrazo gracias bye gracias y as